¿Qué tal, estimados estudiantes de la IAP del Triunfo? Tengan ustedes un muy buen día. En esta oportunidad les habla el docente de Geografía, Andrés Martín Benito Mechato, para exponer el tema correspondiente a Geodinámica Interna y Externa de la Tierra, continuando con el tema de la vez pasada. Ahora, vamos a empezar en esta primera parte hablando de la Geodinámica Interna de la Tierra. Y decimos, las diferentes formas de relieve que se observan sobre la corteza son producto de un proceso permanente de fuerzas internas y de fuerzas externas. Bien, cuando hablamos de fuerzas internas, nos estamos refiriendo a la Geodinámica Interna. Y cuando hablamos de fuerzas externas, a la Geodinámica Externa. Bien, estas fuerzas son los grandes modeladores del relieve, fuerzas que nunca dejan de actuar. El proceso de formación del relieve es estudiado por la Fisiografía. Hay que hacer una diferencia entre la Geodinámica Interna y Geodinámica Externa. Por un lado, la Geodinámica Interna actúa desde el interior de la corteza. Se desplazan en contra de la gravedad, pues buscan salir hacia la superficie. Son sobre todo agentes constructores de relieve. Son lentas, pues el proceso de formación de montañas se realiza a través de millones de años. Su acción se inicia desde el manto superior, es decir, desde la astenósfera. Ahora, si hablamos de la Geodinámica Externa, nos referimos a que actúan sobre la corteza como agentes modeladores. Se desplazan a favor de la gravedad, pues muchos de los agentes erosivos dependen básicamente de la gravedad. Son consideradas, sobre todo, como agentes destructores de relieve, pues desgastan o, en todo caso, rellenan las grandes depresiones. Su actuar es muy rápido. Es el caso de los agentes erosivos, como el río, glacial, olas, vientos, etc. Primero, como ya les dije, estamos hablando de la Geodinámica Interna y vamos a empezar con lo que es el diastrofismo. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de diastrofismo, nos referimos a la perturbación o dislocación de la litósfera expresado por la dinámica de las placas, la cual debe su dinamismo a las corrientes de convección que se observan en el manto superior o astenósfera. Etimológicamente significa torsión o trastorno. Es el conjunto de movimientos orogénicos y epirogénicos que motivan grandes transformaciones de la corteza terrestre. El diastrofismo es un movimiento que puede caracterizarse por ser tanto horizontal como vertical, lo que terminaría por dar como resultado diferentes formas de relieve dependiendo de la naturaleza de la corteza. Las causas del diastrofismo, en este caso, es la corriente convectiva del manto y la teoría de la isostasia. Pero antes de hablar nosotros del diastrofismo, con la continuar en este caso, hay que tener en cuenta que la geodinámica interna se manifiesta a través de tres principios. El vitalismo, el isostático y el actualismo. El vitalismo es un principio que dio origen a la teoría de Gaia, donde se considera la Tierra como un ser vivo que tiene la capacidad de controlar o regular los cambios de temperatura, atmósfera, salinidad, así como otros factores que permitieron el desarrollo de la vida. Cuando hablamos del isostático, es una propuesta que plantea que las formas sumergidas y hidrogenias se compensan con las áreas emergidas desiguales. Plantea que cuando existe gran acumulación sedimentaria, ésta genera un hundimiento del geosinclinal, lo que a su vez permite un ascenso proporcional con el hundimiento. Se parece al principio de Arquímedes. Al sumergir un cuerpo en un recipiente con agua, éste expulsa un volumen de agua igual al del cuerpo. Y el último principio, el actualismo, plantea que la serie de fenómenos actuales son similares a los que se produjeron en eras pasadas. De ello se concluye que la Tierra ha evolucionado a través de una serie de ciclos sucesivos parecidos. Dentro del diastrofismo nosotros vamos a ver lo que es la orogenesis. La orogenesis es una forma de manifestación diastrófica que se produce en determinadas regiones de la superficie terrestre y da origen a montañas, las cuales se pueden originar por plegamiento, falla, vulcanismo o no. ¿Qué es el plegamiento? El plegamiento es aquel proceso geológico por el que las capas que en otro tiempo fueron horizontales, al ser sometidas a presión lateral, se han arrugado, originando así levantamientos y hundimiento. Las presiones laterales son originadas por el impacto de placas tectónicas. También se pueden plegar por deslizamiento gravitacional que está en función a la pendiente, por interunción que puede ser ígnea o salina, y por hidratación, pues hay rocas que al entrar en contacto con agua aumentan el volumen. Ahora, cuando el plegamiento es muy intenso, las capas sedimentarias se repliegan sobre sí mismas y los pliegues suben unos sobre otros. Esto se conoce como cabalgamiento. Si el plegamiento se llega a romper y el material es transportado lejos del punto de tensión, estas áreas transportadas se conocen como capas de corrimiento. El plegamiento presenta dos partes muy importantes, el anticlinal y el sinclinal. El anticlinal que corresponde a la parte elevada, dará origen a montaña. Y el sinclinal dará origen a los valles o grandes depresiones, que en caso de ser ocupados por agua, terminarán por formar lagos tectónicos. Ahora, también encontramos la fractura. Bien, y cuando nosotros hablamos de fractura, en este caso, se denomina a la rotura de la corteza, debido a que la elasticidad de la misma ha sido vencida por fuerza orogénica. Para que se produzca la fractura y posterior falla, la roca debe ser más antigua, lo que se conoce como una roca cratógena, una roca vieja. Según se produzcan o no desplazamientos de los bloques fracturados, podemos hablar de diaclasas y fallas. Vayamos a hablar de diaclasas. ¿Qué es una diaclasa? Son aquellas fracturas que no presentan separación ni desplazamiento de los bloques rocosos. Es decir, forman las llamadas grietas o fisuras, que presentan gran variedad de anchura y profundidad. Adquieren diferentes formas geométricas. Su origen puede ser causado por expansión, por enfriamiento del magma, por el levantamiento o hundimiento regional de la corteza. Ahora veamos las fallas. Las fallas son aquellas fracturas que presentan desniveles o desplazamientos muy notorios. Normalmente se ubican en los mega anticlinales y megasinclinales, donde la fuerza supera la elasticidad de la roca. Estas fallas también presentan unos elementos, que es el plano de la falla, los labios de la falla, el escarpe de la falla y el sentido del movimiento. A continuación yo les he puesto unas imágenes donde ustedes pueden apreciar en este caso el plegamiento, la fractura, las diaclasas y las fallas. Si se dan cuenta, en la primera imagen podemos apreciar las dos partes del plegamiento, la anticlinal, que es la parte más alta, y el sinclinal, la parte más baja. La fractura, en la segunda imagen, las diaclasas, que son como fisuras, y por último ya las fallas. Bien, ahora hablemos de lo que es la epirogenesis. Son movimientos diastróficos que actúan en las zonas del litoral, permitiendo el levantamiento o hundimiento de los continentes. Estos movimientos se producen porque tratan de recuperar el equilibrio isostático perdido. La pérdida de equilibrio es originada por agentes erosivos o por acumulación ígnea que termina por engrosar parte de la corteza. La isostasia es un proceso que plantea el equilibrio hidrostático de la Tierra. Los distintos bloques corticales de la Tierra se hundirán más o menos en la cima, en función de su tamaño, como si fueran gigantescos icebergs buscando un equilibrio de densidades. Los movimientos epirogenéticos son muy importantes a pesar de su lentitud, porque originan el levantamiento de zonas hundidas por diferentes casquetes polares, variación de la masa continental debido a los procesos de transgresión y regresión marina. Para entender un poco mejor la isostasia, decimos que es una tendencia que tiene la superficie terrestre al lograr un estado de equilibrio. Esta fue desarrollada en el año de 1899 por Duton y tiene una etimología isos que significa igual y éstasis que significa posición de reposo. Ahora hablemos del vulcanismo que como su mismo nombre te lo está diciendo en este caso tenemos que hablar de los volcanes. Bien, es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza hacia la superficie logrando salir por una fisura a la que se le denomina volcán. La acumulación de material igno origina la formación de diferentes tipos de relieve. Veamos ahora cómo se forman los volcanes. Se forman en aquellas zonas de subducción donde las placas se encuentran generando un rozamiento que a su vez genera un incremento de temperatura convirtiendo a las rocas en magmas. Esta roca fundida gana presión a medida que se forma y al ser menos densa que la roca que lo rodea asciende a la superficie. También se forman en las dorsales de las regiones oceánicas. Ahora, si estamos hablando de volcanes tenemos que identificar las partes de un volcán y aquí les he puesto una imagen donde podemos apreciar las partes del volcán. Tenemos el foco u hogar volcánico o también conocido como cámara magmática porque es donde se va a concentrar el magma en este caso. La chimenea el cráter o caldera el cono volcánico y por último tenemos lava. Bien, primero hablemos del foco u hogar volcánico. Ese lugar donde se concentra el magma generalmente se ubica en el manto. Ahora, la chimenea es el conducto a través del cual el magma inicia su ascenso desde el foco hacia la parte más periférica y se obstruye puede generar erupciones muy violentas. El cráter es el conducto que se ubica en la cumbre del cono volcánico por donde va a fluir el magma hacia la superficie. Ahora, si este cráter ha experimentado explosiones y se amplía considerablemente es decir más de un kilómetro su nombre va a variar. Ya no se le va a llamar cráter se le va a llamar caldera. En pocas palabras para que lo entiendas si la fisura que presenta un volcán en la parte superior es pequeña se llama cráter pero si la fisura es mayor vamos a decir que es una caldera en este caso. El cono volcánico es la forma que adquieren los materiales volcánicos alrededor de la chimenea del volcán. El cono se va formando progresivamente a medida que se originan erupciones por eso presenta una serie de capas sucesivas. Por último tenemos lava se denomina así aquel material imio que ha logrado salir y se va desplazando la superficie. La lava como flujo rocoso puede alcanzar temperaturas de 1000 a 1300 grados celsius dependiendo de su menor o mayor contenido de silice puede ser básica si es oscura y fluida y puede ser ácida si son claras y viscosas. Una diferencia entre la lava básica y la lava ácida muy notoria es que la lava básica se va a desplazar rápidamente pero la lava básica en este caso se va a desplazar lentamente. Bien ahora estos volcanes tienen una clasificación ¿verdad? Y esta clasificación se da según el tipo de erupción y también según la actividad que presenta ¿verdad? Ahora hay que ver primero según el tipo de erupción hay cinco tipos peleano o explosivo vulcaniano pliniano estromboliano y hawaiano o quieto hablemos del primer tipo el tipo peleano este tipo de volcán es determinado por la erupción que tuvo el volcán Pelé ubicado en Martinica el cual erupcionó en 1902 originando una nube ardiente que causó la muerte de más de 28.000 personas la nube ardiente alcanzó temperaturas de 980 grados celsius un volcán vulcaniano recibe el nombre de vulcano ubicado en las islas eolias al norte de Cilicia las erupciones son extremadamente violentas y explosivas los materiales expulsados son en su mayoría pequeños fragmentos del agua ahora el pliniano la chimenea del volcán sirve como un cañón disparando hasta 30 kilómetros de altura una columna de magma pulverizado se denomina así por la erupción del pucio del año 79 después de cristo que mató a Plinio el viejo ahora el stromboliano debe su denominación al volcán de Stromboli que es una pequeña isla al norte de Cilicia el volcán es llamado el faro del mediterráneo porque se ha mantenido en permanente erupción a través de muchos siglos se caracteriza por su constante actividad antes veamos el volcán en este caso hawaiano que es lo que pasaba con el hawaiano es la forma más suave del vulcanismo el nombre procede de las islas ubicadas en el océano pacífico donde su actividad es frecuente la ausencia de violencia es originada por el tipo de lava que es fluida y de baja viscosidad que facilita una rápida evacuación de los gases es el caso del volcán Mauna Loa que es el más grande si es que se toma como base desde el fondo oceánico es decir 10 kilómetros otros volcanes de este tipo son el Mauna Kea y el Kilauea bien ahora también tenemos unos volcanes según el tipo de actividad podemos encontrar los activos los durmientes y los extintos los volcanes activos son aquellos que están en permanente erupción la cual puede ser pasiva o en todo caso violenta algunos ejemplos de volcanes activos es el Ena que se encuentra en Italia el Chichón que encontramos en México Vesuvio que lo encontramos en Italia Mauna Loa que lo encontramos en Hawái ahora los volcanes durmientes se caracterizan porque emiten gases es decir fumarolas esto es conveniente porque ayuda a eliminar las presiones al interior de la corteza quiere decir que no va a permitir que se concentre energía o ejemplos de ellos es el volcán Misti el Fujiyama el volcán Misti se encuentra en Perú y el Fujiyama se encuentra en Japón también conocido como volcán sagrado y es el más simétrico ahora también tenemos los volcanes extintos que son aquellos que no dan muestras de actividad pues se ha suspendido la emisión de material higno ejemplos de estos volcanes tenemos el Coropuna que está en Perú el Cagmai que está en Alaska Paricutín que está en México y el Kilimanjaro que pertenece a Kenia Tanganyika bien ahora hay que ver los sismos un sismo es originado por una brusca liberación de energía elástica en forma de vibraciones y temblores el término hace referencia a la sacudida de la corteza terrestre por procesos repentinos que se desarrollan en el interior de la misma y que producen generalmente derrumbes y agrietamientos tenemos una clasificación de los sismos en este caso según su profundidad por la intensidad y también encontramos las ondas sísmicas bien cuando nosotros hablamos de los sismos según su profundidad nos referimos a que pueden ser superficiales intermedios o profundos por la intensidad pueden ser microsismos macrosismos y megasismos las ondas sísmicas encontramos las ondas P las ondas S y las ondas L en este caso si nosotros hablamos de las ondas vamos a decir que las ondas P son también denominadas primarias o longitudinales estas se propagan por materias sólidas líquidas y gases al pasar por los líquidos son más veloces las ondas S conocidas como secundarias o transversales estas solo se desplazan por sólidos y no llegan a penetrar en el núcleo de la tierra y por último las ondas L que son las más largas terminales o superficiales siendo estas las que llegan a la superficie de la tierra originando los movimientos vibratorios son conocidas también como las ondas terminales de las ondas S que causa un sismo eso lo vemos ahora encontramos las causas de los sismos de tipo tectónica por hundimiento o colapso de tipo volcánica y por explosiones atómicas si hablamos de una causa de tipo tectónica se refiere a que los sismos se originan por el desplazamiento de las placas que conforman la litósfera las zonas más extensas y de mayor actividad sísmica son aquellas donde también tienen lugar los terremotos más profundos de acuerdo a lo que se acaba de indicar los sismos de mayor intensidad están ubicados en las zonas más profundas donde se producen los roces entre las placas bien ahora si hablamos de un tipo volcánico es muy poco frecuente pero cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a lugares cercanos pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico que afectan a grandes extensiones la causa por hundimiento o colapso nos quiere decir que cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas esta va dejando un vacío el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior es esta caída la que genera vibraciones que en este caso serían lo que conocemos como sismos su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión normalmente esto ocurre en zonas lluviosas y por último las causas debido a explosiones atómicas las que se realizan como ensayos nucleares parece que guardan relación con los movimientos sísmicos es el caso de las seis pruebas nucleares que realizó Francia en 1996 en el atolón de Mururoa el que se ubica en el archipiélago de Polinesia después de que unos días se produjo una serie de sismos ahora hablemos de la terminología sísmica aquí tenemos el hipocentro el epicentro o epifoco la réplica la magnitud la intensidad bien ahora si nosotros hablamos del hipocentro constituye el foco real donde se originan las ondas sísmicas es decir donde se originará la tensión que genera las ondas sísmicas estas se ubican en la parte interna el hipocentro o epifoco es un punto de la superficie terrestre vertical al foco donde se originan los movimientos sísmicos generalmente es el lugar donde el sismo alcanza mayor intensidad bien la réplica es el movimiento posterior de un sismo constituye un reacomodo progresivo de las placas es más suave pero debido a que actúa sobre una zona que ha sido debilitada por el sismo genera posteriores derrumbes bien la magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada por medio de ondas sísmicas constituye una medida de fuerza del sismo en este caso que así se le puede llamar también al sismo sismo bien ahora la intensidad se refiere al efecto local registrado en el epicentro la intensidad se mide con la escala de Mercalli la cual consta en un total de 12 valores correspondiendo al último la destrucción total el sistema de medida fue formulado en el año de 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli bien siendo de uso en la actualidad pero con algunas modificaciones está basado en impresiones generadas por los daños causados por el sismo también hay que tener en cuenta que aquí podemos hablar de lo que es la isocista que se refiere a aquella isolínea que une puntos de la tierra donde se sintió el sismo con la misma intensidad si hablamos del sismógrafo es un instrumento que registra las ondas sísmicas de los terremotos el sismógrafo contiene una masa pesada que se mueve en dirección de la superficie terrestre el movimiento queda automáticamente registrado y recogido a través de un sismograma quien inventó lo inventó el famoso Edwin y Gray en el año de 1879 muy bien ahora vayamos a hablar de lo que es la geodinámica externa de la tierra nos referimos en este caso a las fuerzas externas y aquí encontramos la meteorización cuando hablamos nosotros de meteorización cuando es reconocemos un proceso consistente en la destrucción de las rocas y minerales que forman la corteza este proceso depende del clima y de la naturaleza de las rocas se considera que es la condición previa de los movimientos de masas del transporte acarreo y depósito de los mismos que harán posteriormente origen a las diferentes formas de relieve la meteorización en este caso es conocida también como intesperismo el cual es originado por los cambios que tienen lugar en los minerales y rocas de la corteza siendo esto producido por efectos de las variaciones atmosféricas se denomina meteorización diferencial cuando una roca presenta distintos grados de meteorización debido a la distinta dureza de las rocas encontramos unos tipos la meteorización química y la meteorización en este caso mecánica primero hablamos de la meteorización química es conocida como proceso de descomposición pues tiende a originar cambios en la forma y estructura química de las rocas durante este proceso ocurre un ligero aumento del volumen así como de su densidad tiende a disminuir esta meteorización química es más intensa en climas cálidos y lluviosos dando origen a suelos en este caso con presencia de hierro y que sean rojizos y humíferos donde encontramos gran cantidad de humus que se forma por la hidratación y luego tenemos la meteorización química donde encontramos la disolución la hidratación la oxidación la hidrólisis y la carbonatación se conoce como meteorización diferencial a las diversas velocidades con las que actúa la meteorización proceso que depende de la mayor o menor resistencia de la roca a los agentes ahora también hablemos de lo que es la erosión que es un conjunto de fenómenos exteriores que contribuye a modificar las formas creadas por los fenómenos endógenos los elementos que actúan en este proceso se denominan agentes erosivos los cuales son ríos glaciares vientos mareas lluvias y la acción antrópica es decir el hombre la erosión se diferencia de la meteorización en que los materiales fragmentados terminan por ser transportados y finalmente depositados es un proceso que fragmenta o desgasta el relieve para luego transportar y finalmente depositar dichos materiales esta erosión presenta tres fases la desagregación el transporte y el depósito de los materiales aquí encontramos unos tipos de erosión primero la erosión fluvial la erosión glacial la erosión cárstica la erosión marina y la erosión eólica cada una de estas erosiones van a dar este van a permitir formar geoformas por desagregación pero primero hablemos de la erosión fluvial en este caso es el río quien actúa como agente erosivo dependiendo del curso del mismo pues actúa de diferente manera según el curso en que se ubique ya que puede ser vertical o lateral el río presenta una serie de procesos erosivos sobre el cauce lo que se conoce en este caso como acción hidráulica corración corrupción y atricción bien el material que se erosiona puede ser transportado por solución saltación arrastre o suspensión les decía que permite la formación de unas geoformas por desagregación fluvial ejemplos de ellos tenemos la catarata la cascada el cañón y el meandro ahora hablemos de la erosión glaciar el glaciar es una muestra perdón es una gruesa masa de hielo que se origina sobre la superficie terrestre por la acumulación compactación y recristalización de la nieve los glaciares se forman cuando cae más nieve en invierno de lo que se derrite en verano la nieve suelta se conoce como nevisa que luego se compacta para formar glaciares la erosión glaciar ocurre cuando el agua se congela originando un aumento de volumen que fragmenta a las rocas dicho proceso es conocido como gelifracción también encontramos unas geoformas que se van a originar ejemplo de ellos tenemos los pasos los fiordos y las rocas aborregadas ahora hablemos de la erosión cárstica que va a pasar en la erosión cárstica se refiere a la erosión realizada por las aguas que se infiltran en porciones de corteza que está conformada por calizas y yesos el agua subterránea actúa por varios años y trae como consecuencia la formación de geoformas muy curiosas el agua subterránea actúa principalmente como disolvente bien los tipos de geoformas que se originan son las cavernas las dolinas y los puentes naturales luego tenemos la erosión marina en este caso la gente erosivo lo constituyen las olas que están actuando permanentemente sobre los litorales pero también hay que mencionar el efecto de las mareas que sobre algunos litorales son muy activas se denomina línea de la costa o lo que ustedes conocen como litoral en este caso al punto de encuentro entre el continente y el mar las características que presenta la línea de costa dependen del tipo de roca presencia de corrientes marinas oleaje y estabilidad de la costa de inmersión o emersión y luego tenemos la erosión eólica en este caso cuando hablamos nosotros de una erosión eólica es el resultado de la acción del viento pues este tiene la capacidad de transportar partículas pequeñas que actúan como municiones y van desgastando a las rocas también encontramos si hablamos nosotros de relieves las principales formas de relieve terrestre y aquí nosotros vamos a hablar de lo que es el relieve de montaña el relieve de mesetas el relieve de llanuras el valle el desierto y las depresiones si hablamos de un relieve de montaña son las formas de relieve de mayor elevación cuyo origen forma y altitud son diversas se clasifican en colinas que quiere decir elevaciones de poca altura montañas las cuales se llevan hasta 1500 metros sobre el nivel del mar y algunas veces constituyen macizos y de altas montañas que tienen una mayor altitud los relieves de mesetas son elevaciones de terreno que presentan su parte alta en forma plano el relieve es llano o casi llano también se denomina altiplanicie o altiplano luego el relieve de llanuras son parte de los continentes poco elevados con un relieve casi horizontal y de gran extensión con solo muy ligeras irregularidades se encuentran hasta 500 metros sobre el nivel del mar por su origen se clasifican en aluviales luego tenemos el valle y la depresión por donde va a correr un río si hablamos de un desierto nos referimos a las llanuras carentes de agua y vegetación cubiertas de arena donde la vida es imposible excepto en el oasis las depresiones son extensiones de la superficie terrestre que han sufrido hundimientos encontrándose bajo el nivel del mar el relieve terrestre tiene una clasificación quien la da esta clasificación el geomorfólogo norteamericano Loveberg que lo va a clasificar en tres orden el primer orden lo ocupan las cuencas oceánicas y las masas continentales el segundo orden las montañas mesetas y llanuras y el tercer orden está compuesto por las terrazas las laderas los acantilados las depresiones los pongo los valles los nudos y los escarpes por último si estamos hablando de relieve terrestre tenemos que identificar las regiones naturales del Perú primero tenemos la región Chala Yunga Quechua Suni Puna Janka Rupa Rupa y Omagua pero de esto no vamos a hablar mucho porque porque aquí hay parte de su tarea bien ahora ya que mencioné el tema de la tarea si bien ustedes tienen conocimiento de que toda tarea está haciendo su vida a la plataforma de Educai ahí yo le estoy enviando la tarea por medio de un documento en pdf que es lo que van a hacer ustedes lo mismo de la vez pasada descargar su documento si no puedes hacerlo mediante una computadora o una laptop puedes resolver la tarea en tu cuaderno tomarle una foto pero eso si trata de que la foto sea lo más visible posible si para que nosotros no tengamos ningún tipo de inconveniente al momento de revisar porque de repente por ahí no entendemos o de repente la foto salió burrosa ahora si pudieras si pudieras en este caso las fotos adjuntarlas en un documento en Word para evitar que al momento de que tú las envíes cambien el orden sería mucho mejor si pero recuerda de que tienes en este caso adecuarte a las posibilidades que tú tienes para resolver la tarea cualquier duda e inquietud recuerda que tenemos un horario de atención cada docente en mi caso el horario de atención para ustedes es los días miércoles de 12 del día a 2 de la tarde cualquier duda o inquietud fuera de este horario tú me puedes escribir al correo mbenites arroba colegioseltriunfo.edu.p eso ha sido todo por hoy muchachos esperamos vernos pronto cuídate mucho y las recomendaciones de siempre si lávate frecuentemente las manos evita salir de casa si necesitas algo pídeselo a tus papás si en este caso tú no te expongas por favor que lo que más queremos ahora es cuidarte y así como nosotros estamos velando por el bienestar de ustedes también pedimos tu apoyo para juntos poder salir de esta crisis en la que nos vemos sometidos cuídate nos vemos vamos a ver vamos a ver